Hola, soy Alba Jiménez, bienvenido o bienvenida a mi canal. El día de hoy te quiero hacer una reseña muy breve acerca de los métodos existentes para la lectoescritura, ya sea que estés trabajando con adultos o con niños. Comenzamos. ¿Sabes qué pasa? Si el aprendizaje del habla se realiza mediante balbuceos imitando a las personas, se da de una forma. Si el aprendizaje de la lectoescritura se realiza con diferentes métodos, la forma en que procesa el cerebro se da de diferentes maneras. El sistema educativo de nuestros países, ya sean latinoamericanos o en España, tienen formas específicas de enseñar a leer y a escribir. La mayoría de los métodos que existen están fundamentados en formas tradicionales de enseñanza, el método alfabético, el fonético o el silábico, pero siempre hay personas que se confunden y le ponen otros nombres a los diferentes métodos que hay. Yo quiero explicarte de manera muy breve cuáles son los que más se utilizan y generalmente no reparamos en un detalle. Si voy a utilizar el método alfabético, debo buscar un libro de texto que apoye el método que yo he escogido, pero a veces elegimos el método fonético y trabajamos un libro silábico. Ojo con eso, mis queridos profesores, mis queridos facilitadores. No debemos entrar en ese dilema porque vamos a confundir a nuestro estudiante. Por eso es necesario que tengamos bien claro en qué consiste cada uno. A continuación te explico los métodos. Método alfabético. El método alfabético enseña por medio del sonido del abecedario. Las palabras se forman combinando las vocales y las consonantes. En este método predomina la memorización más que la comprensión. Método fonético. Aquí se trabaja la unidad mínima de aprendizaje, que es el fonema, es decir, el sonido de la letra. Por ejemplo, un por m, pa, 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 por p, u, por l. Se aprenden las vocales y consonantes con la imagen del objeto y palabra, separando la letra una por una. Después, estas letras se combinan con las vocales y consonantes, dando lugar a la secuencia del tipo pa, pe, pi, po, pu, ma, me, mi, mo, mu, va, ve, vi, bo, bu. Combinando esas secuencias es cómo se enseña a escribir las palabras. Ese es el orden en el que se enseña en el método fonético. Método silábico. Este parte de la sílaba construida con la vocal, combinada con consonantes. La unidad mínima de aprendizaje es la sílaba. Primero se aprenden vocales y después la combinación consonante con vocal. Por ejemplo, plaplepliploplu, babebibobu, lalelelolup, pasando posteriormente a las palabras que combinan las sílabas presentadas y después a frases. Por ejemplo, pa, la, me, sa. Método global. Parte de la palabra con todo el potencial de su significado y también de la frase con un significado concreto. Después se realiza un estudio deductivo para descubrir las sílabas, los sonidos, las letras y sus combinaciones. En este apartado podríamos también incluir al método DOMA, que parte de las palabras con un significado concreto y cada palabra se considera una imagen. También dentro del método global está el enfoque comunicativo funcional, que también parte de la palabra. Con otras tonalidades de desarrollo, el método DOMA y el enfoque comunicativo funcional trabajan la palabra. En eso se diferencian de los anteriores que he mencionado. Método palabra generadora. Se inicia con una palabra que va a generar todo el proceso de aprendizaje. Se asocia con una imagen, una palabra y de esa palabra se van a derivar sílabas, letras y sonidos. Es decir, que para trabajar el método de la palabra generadora, tú ya dominas el alfabético, fonético y silábico. Y acá construyes el aprendizaje partiendo de una palabra y una imagen. Y el método constructivista, que no es un método, sino más bien un enfoque que está basado en las teorías de aprendizaje de la lectoescritura de Ana Teberosky y Emilia Ferreiro. Que generalmente tú habrás visto, yo tengo todo un curso de lectoescritura en el canal donde trabajo precisamente este enfoque. Y acá se investiga, por ejemplo, cómo se aprende a leer y a escribir. Y se trabaja desde la palabra y los intereses que tienen los niños. Y a partir de los intereses de los niños, empezamos a enseñar a leer y a escribir, que es una forma de desarrollar la comunicación, pero escrita. Ahora sí, conoces los métodos existentes. Los que se están trabajando en este momento en las escuelas, estos que te he mencionado, también son la base de los libros de texto para enseñar a leer y a escribir. Cuando vas a comprar un libro para enseñar a leer y a escribir, debes saber qué combine con el que tú vas a usar. El que estás empleando en el pizarrón es el mismo libro de texto con el mismo método para no entrar en conflicto. Así las cosas. Si tienes dudas, déjamelas en los comentarios y yo te aclaro todo. Si quieres que haga uno por uno de los métodos en video, también me lo haces saber. Nos vamos a encontrar en el próximo video. Que estén muy bien. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos en todas. Apoyarnos en Patreon. Si pueden, por favor, se los vamos a agradecer infinitamente. Y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, que compartas este video con todos los profesores, con todos los padres de familia, para que todos estemos bien claros en qué es lo que se está haciendo en la escuela y no entremos en confusión. Los invito a que nos veamos en el próximo video. Aquí. Porque estos videos los hacemos por y para ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!